Vamos a ver a qué sabe este Tootsie Roll Unicornio, uno de los dulces especiales que trae esta Tootsie Bota. El Pelón Glotón, Pelón Glotón. Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Dani y hoy estamos en uno de los últimos videos del año. Ya estamos en diciembre y se acerca el final de año. Y bueno, hoy toca analizar la Tootsie Bota navideña. Es un clásico de los diciembres aquí en México. Es un clásico de la temporada decembrina. Y bueno, pues toca revisar porque dicen que este año salen cuatro nuevas paletas. Cuatro nuevos dulces. Y bueno, pues hay que revisar a ver qué tanto trae esta botita. Esta Tootsie Bota. Ay, se va a caer una paleta. Bueno, estos son los dulces que trae la Tootsie Bota. Vean, esta es una de las nuevas paletas. A ver qué tal sale. Y pues tenemos unos clásicos como el Tootsie Roll de chocolate. La clásica Tootsie Pop de cereza. Vean. Vamos a empezar con las nuevas paletas. Esta se llama Acid Blast. Vean, es la de color azul. Es esta nueva paleta que va a estar en la Tootsie Bota. Vamos a abrirla. Así se ve esta paleta Acid Blast. Vamos a ver qué tal sabe. Pues no está tan ácida. Y tiene un sabor a limón clásico. Esta Acid Blast no me convenció tanto. Vamos a pasar con otra. Esta es la paleta que se llama Mangosaurio. Así se ve esta paleta. Mangosaurio en la Tootsie Bota. El exterior está muy rico. Mango con chile. Para los que gustan de paletas enchilositas y aciditas. Muy rica. Esta de Mangosaurio. Vamos a seguir con esta paleta que se llama Labarindo. de la nueva Tootsie Bota. Tamarindo con chile. Esta paleta tiene relleno dulce sabor tamarindo. Pues el exterior está rico. No voy a llegar al chiclo centro. Porque no tengo tanto tiempo para hacer este video. y todavía falta reseñar más dulces. Este me interesa. Este es el Tootsie Roll Unicornio. Vamos a ver a qué sabe este Tootsie Roll Unicornio. Uno de los dulces especiales que trae esta Tootsie Bota. Así se ve este Tootsie Roll Unicornio. Tiene estos colores. Como púrpura y amarillo. Vamos a ver qué dice aquí. Es un chicloso sabor tutti frutti. Este Tootsie Roll Unicornio. Es un sabor tutti frutti. Que me recuerda mucho a cuando estoy comiendo un chicle. Y mi cerebro no entiende que esto no es un chicle. Está interesante. Me gustó. De los nuevos dulces de la Tootsie Bota. Este Tootsie Roll Unicornio. Muy rico. Me gustó. Ahora vamos a probar sabores clásicos. Como el Tootsie Roll de chocolate. Este chicloso sabor chocolate. Ven. Un clásico. De la Tootsie Bota. El Tootsie Roll de chocolate. Recuerda que antes era más difícil masticar este. Está como más suavecito. Me gusta. Chiclosito de mandarina. Ven. A ver. Otro chicloso. Con otro sabor. Este está más duro. Se me va a caer la dentadura con este. No es mi favorito. Se me va a cansar la mandíbula con este. Tenemos aquí estos que se llaman charms. Estos dulcitos que se parecen a los salvavidas. A ver de aquí me toca. Caramelo macizo. Este debe ser como de... Caramelo macizo de piña. Estos charms. Muy rico. Un sabor muy clásico. De piña. Un caramelo de piña. Tenemos una Tootsie Hot. Aquí. Una paleta Tootsie Pop. Picosita. A ver. Es una Tootsie Hot. Cereza con chile. Muy buena la Tootsie Hot. Enchilosita. Dulcecita. Muy rica. A ver. Vamos a probar una Tootsie Mini. A ver. Ha de ser mismo caramelo con piña. Bueno. Caramelo sabor a piña. Así es. Una paleta aquí. Muy chiquita. De piña. Un sabor nada del otro mundo. Caramelo de piña. Vamos con una Tootsie Pop clásica. Tootsie Pop clásica. El sabor de siempre. Cereza clásica. Adentro tiene chicle. Muy rico para compartir. Para tener algo dulce en estas navidades. Y de esto solamente nos falta este chicle. Double Bubble. Chicle Double Bubble. Nada más venía uno. A ver qué sabe este. No recuerdo. Nada más dice goma de máscara. A ver qué tal sabe. Una goma de máscara genérica. No hay mucho que rescatar en esta. En este chicle. De las nuevas adiciones a la Tootsie Bota. Me quedo definitivamente. Con la paleta Lavarindo. Y con el Tootsie Roll Unicornio. Muy ricos dulces. Y de toda la Tootsie Bota. Me quedo siempre con el Tootsie Roll. El Tootsie Roll es el dulce más fregón de la Tootsie Bota. Desde tiempos ancestrales. No les voy a mentir. Yo soy muy fan de este dulcito. Y pues ahí lo tienen. Regalen Tootsie Bota. Compartan todos estos dulces. Toda esta azúcar para que estemos todos contentos. Solo queda despedirme con mi frase. No soy el más guapo ni el que tiene más dinero. Soy su amigo Dani. El peloncito más sincero. Nos vemos.